El olor es muy característico a aguas termales. Un fenómeno que no se había visto y esperaremos que hagan reporte a las autoridades. Desde el pasado viernes, conductores y habitantes de la vía entre Manizales y Fresno, sobre el municipio de Herbeo, en Tolima, han registrado en video un fenómeno natural que los tiene con temor e infinidad de preguntas. De la tierra hay emanación de gases, humo y en algunos tramos roca incandescente. Ya casi huele, ¿verdad? Aquí está el vapor. Lo preocupante de esto es que como esto nunca se había llegado a ver, lo preocupado a uno es que pronto haya una erupción, que lo perjudique a uno por acá, que uno como es habitante aquí de la zona, siempre muy peligroso. Ante la situación, un equipo interdisciplinar, en cabeza de Unidades de Gestión del Riesgo y el Servicio Geológico Colombiano, han tomado muestras de los gases que brotan de la tierra y de la roca para analizar en el laboratorio y determinar cuál es el origen de este fenómeno. Y si tendría relación con el volcán Cerro Bravo o con el tramo del gasoducto que pasa por la zona. Una vez termine este recorrido el día de hoy, procederemos a hacer una reunión con EFIGAS, con TGI, por supuesto con los diferentes organismos de socorro para establecer las mejores decisiones. Químicos, ingenieros, geólogos y expertos en fenómenos naturales han recorrido el lugar buscando determinar científicamente qué está pasando en Cerro Bravo o con la línea de gas natural. Ya ha habido un adelanto en referencia a esta situación que se está presentando aquí que han manifestado que no se debe esta salida de gases a una situación propia del volcán Cerro Bravo. Conductores y habitantes de la zona aseguran que se deberían tomar otras medidas ante este fenómeno que aún no se resuelve. El peligro que está en estos momentos, que son supuestamente los videos que han mandado de Candela y todo eso que está echando y todo, y el humero. Yo creo que sí deben de cerrar la vida por precaución, ¿no? Yo creo que deberían tomar medidas sobre eso porque podría ser una tragedia peor, ¿no? Cuando se tengan los resultados del estudio de las muestras tomadas, se citará un consejo especial del riesgo para determinar si hay que tomar medidas especiales. El lugar se encuentra en nivel de alerta naranja.